Co-organizador del Coloquio William Brimoré y con mi compañero Víctor Ortega aquí enfrente. Muy contentos de verlos este último día de actividades. Empezamos un poquito tarde para tener las cosas lo mejor posible. Tenemos ahí, aparte, gran diversidad de actividades para esta tercera jornada del coloquio. Antes de todo, les quiero recordar que estamos transmitiendo las actividades directamente en Facebook Live. Entonces, saludamos a la audiencia que nos está mirando mediante Facebook Live de Tres Museos. Invitamos a quienes nos están mirando por Facebook que nos dejen ahí eventualmente sus preguntas para cualquiera de las actividades. Solo vamos a transmitir esta última mesa de trabajo ahí con nuestros invitados y la presentación del libro que vamos a tener a ratito de Alejandro Tapia. Ya está a la venta aquí afuera del auditorio, la biografía de nuestro querido amigo William Brimoré. Por si la quieren conseguir, hay unos cuantos ejemplares aquí. Y bueno, pondremos obviamente los datos bibliográficos en páginas, en redes, para que los interesados ahí por internet puedan también consultar, ponerse en contacto directamente con Alejandro para conseguir un ejemplar. Por lo pronto, vamos a tener entonces una última mesa sobre arte rupestre de los nortes de México. En particular, pues están con nosotros la doctora María del Pilar Casado López, doctora Buenos Días, la doctora Ceri Rivera que está con nosotros, y este, pues el buen nicho, Lorenzo, que nos va a impartir ahí también una ponencia muy interesante. Por lo pronto, pues vamos a arrancar esta mesa del arte rupestre del norte de México con la ponencia de la doctora María del Pilar Casado López. Voy a leer una breve ensemblanza de la doctora antes de arrancar ahí esta mesa formalmente. Bueno, Pilar Casado López es doctora en arqueología por la Universidad de Zaragoza, España, profesor e investigador de Estado intitulada de la Catedral de Prehistoria y Arqueología de la misma universidad y especialista en arte rupestre. También ha sido profesor invitado en universidades, centros académicos y tiene varias participaciones en congresos, reuniones científicas, como últimamente el IFAO en Italia. Para el INAH coordina el proyecto Atlas de Pictografías y Petrograbados y bueno, también es asesora en la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua en trabajo de salvamento arqueológico. Es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha publicado 10 libros y medios centenarios de artículos especializados en arqueología y arte rupestre. Pues doctora, adelante. Si me permiten lo voy a hacer de pie para poder ver bien las fotos. Bueno, el tema de hoy es un tema que durante algún tiempo llevo reflexionando, son como dos o tres temas los que llevo reflexionando para irlos abocando poco a poco en la investigación del arte rupestre. Y este es un espacio que yo aprovecho con muchísima gratitud tanto a Bertrand como a Víctor, que siempre han abierto las puertas para hablar de estos temas que tanto nos ocupan. Muchas gracias a ambos y a todos los organizadores del Congreso, del coloquio y como no a la representación de la familia de William B. Murray, que está presente y que después lo vamos a comentar. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Este es el tema. Y yo diría que a lo largo de los años de la investigación en artículo rupestre fundamentalmente estamos muy ocupados en el dígito, es decir, en tantos años antes o en el posclásico de tal fecha. Y es muy importante. Y yo soy una fan precisamente de la definición cronológica porque eso lo que nos da son los márgenes y los marcos y la asignación a los grupos que lo hicieron, que no es poca cosa. Sin embargo, yo creo que a lo largo de las últimas centurias y hoy ya no podemos hablar con la misma facilidad o sintonía ni del espacio ni del tiempo. Efectivamente, el espacio cambió. Ya no son las mismas. Tenemos mucha tecnología para puntualizar sobre el espacio. El espacio, el tiempo relativo. Tenemos una serie de elementos sobre los que debemos de pensar. Y ya empieza a haber algunos artículos, por ejemplo, sobre dónde está el tiempo como fractal en patrones de comportamiento sobre el arte rupestre. Hay algunos artículos. Es decir, yo creo que estos parámetros de la relatividad del tiempo, el famoso, la famosa teoría de la complejidad de las constantes en el tiempo, todo esto debemos de reflexionar para ver cómo el estudio del tiempo en relación con el arte rupestre, cómo podemos ampliar nuestro conocimiento o por lo menos detenernos a pensar un poco más. La impredictividad del tiempo, el famoso tiempo lineal, el tiempo transversal. Hay muchos elementos o sesgos que debemos de considerar. Pues bien, sé que tengo poco tiempo. Bueno, este simplemente está puesto aquí por una sola razón esta foto. Nosotros que somos unos amantes del norte en cuanto al arte rupestre se refiere, ayer veíamos cómo todo el mundo mesoamericano, el altiplano mesoamericano o pan mesoamericano, que a mí me gusta más llamarle así, cómo hay tal cantidad de sitios, ¿verdad? Está casi es el mismo, pero son cosas diferentes y en el tratamiento también deben ser cosas diferentes. Bueno, y aquí es donde empezamos a ver cómo debemos considerar los tiempos en el arte rupestre. Hay un tiempo preliminar. Estas son definiciones que después de leer esas cosas les he puesto un nombre prácticamente. Es el tiempo preliminar, es decir, es el tiempo previo a la obra que normalmente no lo tenemos en cuenta. Es decir, es el tiempo en el que el hombre piensa sobre la obra, en dos aspectos. En el técnico, es decir, para hacer figuras de dos metros de alto y a tres metros de altura en un cantil o en un abrigo, debe de haber toda una serie de elementos técnicos a considerar. El andamiaje, los cordeles para atar. Estamos hablando de grupos cazadores-recolectores. Todo esto que estamos hablando aquí va a ser para el norte. Tengo un escrito que abarca todo el país, pero bueno, aquí es el norte. Entonces, los cordeles, ¿dónde están los pigmentos para hacerse de ellos? Es decir, hay un tiempo técnico preliminar que el grupo debió de tener en cuenta, pero también hay un tiempo simbólico dentro de este momento previo. ¿Por qué lo eligió ahí? Debió de tener una razón de ser, simbolismo, punto de referencia en la creación del mito de un grupo, para lo que sea. Es decir, hay esas dos variantes. Las debemos de ir empezando a tener en cuenta, porque si no, vamos rápidamente a lo que vamos a la fecha. Y esto nos puede dar también mayor conocimiento sobre el propio sitio y sobre lo representado. Luego hay un tiempo específico o iconográfico, que es aquel que nosotros extraemos de la misma representación. Es decir, si hay unas puntas shumla, pues más o menos estamos dando ahí una temporalidad. Debieron ser de esa o posterior temporalidad, nunca anterior, no se conocían. En fin, tenemos los ATL, que Lorenzo a veces publica en su blog y demás. Es decir, hay una serie de elementos iconográficos que nos dan un punto de temporalidad, pero no solamente la temporalidad de la punta de proyectil. No, a veces es una temporalidad innata al propio grupo, fuera de otras consideraciones. Lo que hizo Murray contó y contó y contó y dio una temporalidad a un periodo concreto que lo identificó con X cosa, con X significado, y que también es un tiempo. Luego hay un tiempo cronológico, el que estamos como mucho más acostumbrados. Es el tiempo cronológico, el famoso relativo, es decir, lo que es antes y lo que es después. Y yo ahí solamente menciono que es a través de las superposiciones, de los rehusos del sitio, del reuso del panel, de las figuras, pero también de la puesta en comunicación con el entorno arqueológico. Y luego vamos a ver algún sitio. Y el otro, la datación absoluta, que es la que nos precisa, la que nos da lo que yo digo, el dígito. Luego hay un tiempo de pervivencia y ayer estábamos oyendo aquí cómo en las fuentes escritas se relata, cómo relatan los cronistas la presencia de arte rupestre con determinado sesgo, pero la relatan. ¿Por qué? Pues porque hubo una pervivencia, cómo esa pervivencia pasó, transitó por todos los avatares históricos, la evangelización, el contacto con el mundo militar de los conquistadores, cómo la propia transición a los distintos grupos que llegan hasta el siglo XVII, XVIII, y hasta en las comunidades autóctonas indígenas actual. Y hay un tiempo de abandono. No en todos los sitios, pero en muchos sitios se abandonan. Y ese es un tiempo muy peligroso, porque el abandono significa, no solo abandono de que ahí se quedan, sino el abandono a veces es el deterioro. Y no estoy hablando del deterioro físico, del clima, la lluvia, la incidencia solar, crecimiento de la vegetación, del humano, es decir, la presencia de, no sé, de explosiones mineras que alteran las rocas o las estructuras que pueden fracturarse. No, estoy hablando del abandono de la comunidad para el sitio. Es decir, ya no me interesa, no es parte de mi comunidad, y no solo lo olvido, sino que a veces es el símbolo del rezago, o esa es la interpretación que les dan del símbolo del rezago, de que eso es cosa que no tiene importancia. Y aquí todos somos conscientes que cuando hemos ido al campo, no, eso son cosas de indios, eso son… Hay toda una terminología y una semántica que nos indica que no solo es que se van y ya no siguen ahí, sino que hay una especie de rechazo. Vamos a ver. Y ahora sí ya me voy de seguidita. Este es uno de los ejemplos del tiempo preliminar. Para hacer todo esto, evidentemente, debió de haber toda una serie de infraestructura en el grupo. Todos estos tiempos, y sobre todo el preliminar, es un tiempo social. Es decir, aquí hubo un líder, hubo un alguien, una persona destacada en el grupo, por la razón que fuere, que es la que coordinó este trabajo, me imagino, tuvo que ser así, que hubo una serie de personas con habilidades, buenas, malas o regulares, pero eran esas las necesarias para hacer el dibujo, por lo tanto, había ahí una connotación social muy importante que normalmente se olvida. En estos casos es lo mismo. Para hacer estas figuras, por ejemplo, el de Presa de la Mula, bueno, este hay una selección del espacio muy concreto, porque se habla mucho del paisaje, pero yo siempre he dicho que el paisaje natural, es decir, la geomorfología, la geología, todo eso estaba antes de que llegara el ser humano. Ahí estaba. Como en la puerta de Alcalá, ahí está. Ahí estaba. ¿Qué hizo el hombre? El hombre lo que hizo fue apropiarlo, asumirlo, transformarlo y devolverlo como patrimonio cultural. Esa es la pequeña diferencia. Yo no creo que desde un principio debemos hablar de patrimonio. No, el patrimonio, el paisaje es el paisaje. Y nuestro patrimonio de paisaje cultural es el que el hombre ha incidido para el cambio. Bueno, vamos a seguirle. O para elegir este tipo de monolitos o de bloques péteros con una intencionada orientación y demás, es un tiempo preliminar el de la selección que ha debido de haber. Bueno, este viene por dos razones esta foto. No crean que la tenía muy considerada ponerla aquí. La de abajo sí, que es un dibujo de Moisés que pude tomar. Pero la de arriba, a mí sí me gustaría saber de quién es, porque es una bellísima imagen y no puedo dar el crédito y me gustaría ya que todos aquí son del norte. Jorge Valleza. Jorge Valleza, muchas gracias. Sí, porque siempre pongo con un dron los agradecimientos y aquí dije, es bellísima la foto, la voy a usar, pero no sé de quién es, luego lo tomamos nota. Gracias. Bueno, por ejemplo, Boca de Potrerillos, vamos a pasar. Es el mismo caso, como hay una selección y además hay una serie de elementos arqueológicos in situ que nos están diciendo que ahí estaba, ahí estaba la población. Vamos a pasar. El tiempo iconográfico es este, que es, por ejemplo, este de la cueva de los chuzos en Chihuahua. Esta es una foto de Luisa Veleira, Arroyo de Anda, que tiene un informe realmente muy completo y es la foto de unas puntas zumla. Pero pongo este porque es muy conocido, pero hay en Nuevo León, hay en Coahuila, hay en Chihuahua, hay representaciones de estas y de otro tipo que nos están dando una cronología. Otras que ya tienen más que ver, aunque lleven este tipo, que pudiera ser armamento, ya tienen otra connotación que se mezcla como es la cornamenta en la cabeza y que ustedes saben que pervive esa actividad o acción del hombre en las comunidades recientes de las danzas con la cabeza de venada. Los cuchillos es algo muy común para el norte. Sí, para el norte, centro y noreste especialmente. Son los cuchillos que los tenemos algunos representados y otros, esos son los que recogió nuestra amiga y colega Leticia González en la cueva de la Candelaria y tiene una serie de parangones con la representación de los cuchillos. Hay un problema un poquito serio, esta es tuya, ¿verdad? Ah, mira, la foto. Hay un problema con eso y es que a veces la estratigrafía o el suelo está tan erosionado o tan adulterado que hay dificultad de la identificación como muy precisa cronológica, por lo menos en algunas cuevas. Estamos en la misma situación de cuchillos, puntas, ahí tienen. Antes de que me saquen el papel, los ATL que tenemos ahí uno asociado a estas cornamentas, este también creo que es de José Lorenzo, la del marrón, si no me equivoco. De esa es del marrón. Del marrón, son un conjunto. Lo que les decía, la cuenta de los meses, esa es una temporalidad, temporalidad, no afecta a la temporalidad, a la datación, perdón, del sitio, pero afecta a la temporalidad de la comunidad. La diferencia es notable, o sea, no le estamos diciendo de qué época es esto, pero sí estamos diciendo que esa comunidad tenía un conteo del tiempo determinado. Pongo los casos más significativos, porque evidentemente hay otros muchos, que es obvio. Y luego decíamos lo de la datación absoluta o relativa, en este caso es la cueva de la pintada, donde podemos ver las superposiciones que hay y la temporalidad correspondiente a cada superposición. Recuerden que una superposición puede haber estado hecha de hace diez días o de hace mil años, pero esto lo único que necesitamos hacer es conjuntar toda una serie de bases de datos que deberíamos ya empezar a tener hecha para conjugarla y establecer algunos parámetros de comportamiento. Y les voy a decir que esto es algo que se hace o deberíamos hacerla de forma innata, porque así se hizo hasta los años 50 o 60, así se hizo con el arte paleolítico europeo. Era muy complicado saber si un caballo era del magdaleliense o de la oriñaciense, realmente difícil. Y se empezó a hacer un análisis de las superposiciones y empezaron a ver cómo era el comportamiento y hay una base estructurada para toda la región franco-cantábriga, que así le llamamos, y ahora ya un poquito más extensa, pero ese es el núcleo duro. Y ya sabemos más o menos cuáles son las características de cada uno de ellos. Claro, o ya tenemos otra metodología y además ya nos los llevamos a los neandertales en la ejecución de esas pinturas. Pero bueno, el caso es que de una forma muy sistemática y poco a poco la investigación allí fue dando estos frutos que creo que se puede empezar a hacer o que debemos continuar a hacer haciéndola por regiones, regiones, por áreas que tengan cierta empatía o que tengan cierta sincronicidad en sus comportamientos y entonces vamos a empezar a ver cómo hay parámetros generales. ¿Vamos a pasar? Bueno, les decía que el otro punto de la cronología relativa era cómo se asocia al sitio arqueológico. Y este es un caso que es de las labradas. No olviden que el norte con el occidente y con el centro norte hay una relación ahí de comunicación. A veces son límite y frontera, pero a veces son caminos de comunicación. Pues bien, en las labradas a mí me parece que fue un planteamiento también muy interesante que lo hizo Joel Santos y que me parece que así de a poco podemos ir consiguiendo cosas. Las rocas están en la playa directamente. Aquí, si se dan cuenta, hay una altura, se eleva el terreno, hay una especie de esteros y después hay una elevación. Bueno, arriba de esas elevaciones, que no son muy altas, hay una serie de sitios arqueológicos y hay uno que, como yo siempre le he dicho, no he encontrado en mi vida un nombre más poético para un sitio arqueológico como es la flor del océano, que es como se llama ese sitio. Así lo bautizó Joel. Entonces, ahí y en otros, La Palmilla, hay tres o cuatro que ya están excavados o en una buena parte de metros de excavado. Y ahí lo que nos dice es que esa área ha estado poblada en determinado momento, que parece que hay una presencia aquí en el área, en esos lugares, porque tiene una industrialítica abundante en todos, en la flor del océano y en los demás, que hay una presencia de grupos cazadores-recolectores en un determinado momento. Esas fechas tan antiguas. Bueno, pero lo interesante es que luego hubo un abandono y luego volvieron a ocupar el lugar. Esta secuencia, pues es la que podemos aplicar también al arte rupestre que hay ahí. Yo no creo que sean tan antiguos, porque además la tipología y la iconografía que me da es otro tipo, es más allegado al occidente, al mundo de las comunidades o de los grupos agrícolas y demás, con las espirales, con las formas meándricas y demás. Entonces, pues posiblemente ese resurgimiento que tuvieron los sitios, posiblemente fue el momento de mayor actuación para el arte rupestre, sin descartar lo otro. ¿Por qué? Pero pareciera que así nos va enfocando estas cronologías tan relativas, nos van enfocando a una cronología más certera. Vamos a pasarle. Bueno, efectivamente hay unas cronologías absolutas que no son muchas. Hay que alentar el que haya más, son muy pocas, deberíamos tener más. Y así como un gran resumen, podemos decir que hay como dos sitios que afectan más al arte rupestre con respecto a las cronologías absolutas. Una de ellas es Baja California, el Gran Mural, y otra, por asimilación de la fecha con el entorno preciso, es precisamente Boca de Potrerillos, que además, como lo vamos a ir a ver mañana, pues ya nos vamos preparando. Uy, no, vamos a ir. Bueno, este es… pasa, pasa. Hasta la tercera creo que es un resumen. Dos y tres. Sí, este es un resumen que lo voy a hacer muy rápido. Las fechas de carbono 14 nos dicen esto, que dicen de 7500 es una prox, de una figura humana. Todo esto es sobre material pictórico, es decir, no es sobre estratigrafía, o sea, material arqueológico. No, es sobre pigmento o sobre material arqueológico que tenga restos de pigmento. Pues bien, lo que hay que destacar aquí… No, que me des más tiempo. Es que hay un núcleo que es el de los 5000, que es muy interesante. Bueno, hay una primera fase, ¿no? Que además la presencia humana está desde muy antigua, pero en los 5000 hay una presencia, estadísticamente ya se nos está diciendo que hay más fechas y que efectivamente son las que corresponderían en general al Gran Mural. Hablar del Gran Mural es, no sé, es como hablar del siglo de oro, son muchas cosas, hay que discernir mucho más, pero bueno, para abreviar. Entonces, ahí después habría una especie de continuidad en la presencia, con unos indicadores hacia los miles y tiempos históricos. Pues esa secuencia que se suponía de forma relativa que existía, sí nos la está dando la cronología absoluta. Claro, con precisiones, y esto es un resumen, pero es un poquito… Ya han visto que hay como dos o tres fotos anteriores que es donde está más desplegada la cronología. Bueno, ¿cuál es la presencia? La presencia es que en todo el norte, peninsular o continental, en todo el norte tenemos la presencia, con cierta frecuencia, de los Clovis, ¿no? O de ese momento de transición, Holoceno, Pleistoceno-Holoceno, de 13.000, 10.000, eso la población está. ¿Qué hay anteriores? Sí, son muestras de lo que hay anterior. Vamos a dar tiempo. Posiblemente estas de los 10.000 sean las herencias o los herederos de esos que hay antes y que hay muy poca, que no hay tanta cronología. Entonces, y esto con Guadalupe Sánchez lo comentábamos, que nos quedan esas fechas tan antiguas como un poco como ventanas todavía, ¿no? que existen, pero que estadísticamente la población de estos 10.000, vamos a dejarlo en los 10.000, es algo que ya es común. Bueno, no hay hoy una asimilación o una relación directa entre esos 10.000, 12, ¿sí? Con la pintura todavía, pero sí ligeramente más abajo. Estamos ya definiendo algunas cosas. Pasa, pasa. Bueno, todo este sustrato de figuras así, realistas, de fauna, con cierto dinamismo o cierta comunicación entre las figuras, eso se da en el norte. Bueno, fíjense, no pasa, no tan, un poquito, solo quiero que vean una figura, solo, esta, luego la vamos a ver en su total panel. Bueno, sigue. Bueno, estas figuras que pueden ser torpes o pueden estar muy bien hechas según el realismo al que ataquemos, o pueden ser más dinámicas o no, ese es un sustrato que está, no le estoy dando fecha, pero es un sustrato que está en el norte. Luego hay otras cosas, muy diversas. Esta es la, si no recuerdo mal, no está por aquí, Rufino, la mesa de cartujanos, que es otro mundo, como ven, y que es una pervivencia de la presencia de arte lupestre, no en los mismos sitios a veces. Bueno, y la otra es la que les decía yo, de boca de poterillos, ¿por qué la selecciono? Porque tiene una connotación especial, no hay una cronología directamente afinada con el grabado en sí, pero sí está ahí muy inmersa. Y estas son, pues las cinco o seis fechas son los cinco mil que están ahí, que volvemos a encontrarlos en este grupo, y que corresponde a los grabados, a la generalidad de los grabados. Ahí sí, ya no estoy precisando cuáles y cuáles no, pero en general, como sitio, porque esto está hecho, las cronologías están dadas sobre fogones y demás. Y lo que le preguntaba yo ayer a Moisés, es que cuando yo leo y leo, pues la foto está tomada de Solvín Turpin, pero cuando yo leo, me dicen, es que son como del tres mil, pero ayer ya me dijo que sí hay una cronología en estratigrafía que son como del orden de los cuatro mil y algo. Ayer lo… es que tengo ahí la nota, cuatro mil y cacho, o sea, sí está más o menos en el rango de lo que la comparativa nos decía. Bueno, esos son los dos grandes casos que yo diría que sí tenemos la cronología asociada a la pintura o al grabado, en uno muy directamente y en el otro por el sitio en sí. Y esto es todo lo que hay, no solamente ahí, porque esto no es de ahí, pero en toda la región que, como Murray dijo, el norestense, el noreste, toda esa gran cultura del norestense, es esto. Vamos a pasarle. Bueno, solo hay dos… échale una más atrás. No, atrás. Solo hay otro caso muy similar a lo de Boca de Poteríos, que no tiene nada que ver con el norte. Es los de Yagul y Mitla, que hay pintura rupestre y es donde se dató la presencia de las primeras acciones de domesticación para las plantas, para el maíz, para la calabaza y demás. Ese es otro de los lugares en que el sitio nos está indicando que la población está, que tuvo tanta importancia, porque ahí se dio esa transformación o domesticación de las plantas, que por qué no estuviera acompañada de las figuras. Y hay otras que, aunque sean muy pareciera, antiguas, no, estas son del posclásico, de la región centro-norte. El tiempo de pervivencia. ¿Sí, verdad me das? Sí. El tiempo de pervivencia. La anterior me la pasa. Esta. El tiempo de pervivencia es muy importante. A veces es un tiempo de pervivencia continuada en un sitio. Es decir, en la Cueva de las Monas que vamos a ver de Chihuahua, ahí está el antiguo, hay colonial, hay de la acción Apache, o sea, ahí hay una… A veces no, a veces la pervivencia es del grupo, de la sociedad que lo hizo en general, no de un sitio en concreto. Y les pongo una cosa que… Este es Chalcantzingo, es una de las figuras de los bajos relieves que hay. Bueno, hay dos casos muy bonitos. Este es uno. Es una figura, la característica de tradicional meca, que 1500 años después o así, los tlahuicas reformaron el suelo, hicieron un andador, pusieron una escalinata para seguir homenajeando a estas dioses o a estas figuras. Esa es una acción de pervivencia. O lo que los de Hidalgo me corregirán, lo de Tula. En el cantil ahí es la Malinche, si no recuerdo el nombre mal. Ahí hay una especie de bisel con dos figuras, de Chalcantzingo y la otra divinidad. Bueno, hay dos. Esas están ahí, pero no están hechas en el momento de generación o esplendor de Tula. Sino que fueron a hacerla los mexicas como un pequeño homenaje a sus ancestros. Ven que la pervivencia tiene muchos sesgos y hay que irles buscando. Porque en el norte decimos, ay, pero esto es continuación. Pero tenemos estos casos que son más cercanos a nosotros y que la fuente histórica nos apoya y demás. O los códices y demás. Entonces, ¿por qué no en las antiguas puede pasar cosa similar? Esta es la Cuella de las Monas, es una figura de carácter religioso. En el mundo colonial, las figuras, la iconografía de carácter religioso, la iconografía de carácter militar y los demás elementos. Fundamentalmente son esos porque son los dos actores porque el indígena que los dibujaba o el del grupo de cazadores que lo dibujaba, pues tenía su propia idiosincrasia. Pero para hacer la colonia lo que hacía era sumarse a los elementos iconográficos que había o que le decían que debía de existir. Y esta es la misma, es la misma cueva, está dividida en estas fotos para verla. Les dije que si se fijaran en una figurita que es esta, esta chivita que hay allí, esa figurita es la que he puesto antes independiente. Esa pertenece a esa tradición, como el panel ese de las chivas y todos esos, pero luego hay una cosa de carácter colonial, como hemos visto, la del misionero que acabo de pasar. Estas otras en blanco, con cruces y aquella otra con los calzones, la forma de vestir que corresponde evidentemente a momentos históricos o a momentos muy cercanos. Es decir, es la misma panel, yo lo divido aquí para que se vea, pero los que han estado saben que empieza así y es todo un recorrido. Bueno, están grabados con cruces de distinta tipología. Ah, les decía ayer que hay una figura muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención. Esta es una foto de Omar de Guanajuato, Omar Cruces, que hizo su tesis sobre cosas de arqueoastronomía. Bueno, esta foto, este es un sacerdote con todo su, con casulla, con todo el ropaje para hacer la ceremonia católica. Es decir, esto no debe tener muchos años. Bueno, y la presencia de los jinetes, sabemos que estamos en ese momento. O el mundo apache, de tradición apache, por llamarlo así, que son estas, esas son de Tamaulipas. Bueno, pero llegamos hasta la época contemporánea y esa tradición de dejar la narrativa escrita o impresa en la roca sigue. Y este es un ejemplo, este se ha tomado del Sol Víctor Pí, que a mí me parece que es algo muy digno de destacar. Esta es una refriega, señala, porque aquí está la transcripción, a la izquierda, pues un zafarrancho, vamos a decirle así, entre el ejército oficial y, como dice aquí, una gandulada de indios que es con los que se enfrenta. Bueno, esa reseña queda por escrito en una roca. Y este no es un lugar donde hay aquí una pintura rupestre. Ahí no hay. Hay cerca porque en toda la región hay, pero ahí no es que haya, sea un sitio específico. Pero sí la tradición del grupo, de dejar la reseña escrita en este caso. Y luego los grupos, las comunidades que todavía hoy son parlantes lingüísticamente y que tienen toda la tradición, el proyecto de los otomíes de la maestra Herz nos indica la representación de pirámides y todo ese mundo que los compañeros de Hidalgo lo están trabajando ya, metiéndose como muy de lleno para entender bien la cosmogonía del pueblo otomí. Vamos a seguir. Ah, bueno. Y aquí sí, ahora sí ya voy cerrando. Como vemos, ¿qué es lo que…? Pues tenemos un sustrato poblacional ampliamente datado. No hay esa correspondencia todavía con la pintura. A partir de ahí sí la tenemos, que va produciéndose una transición de cazadores-recolectores bien tranquila, por así decir, hacia el mundo de la agricultura inicial y que tiene un desarrollo a lo largo del tiempo hasta el momento histórico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que nosotros produjéramos mejor bibliografía e historiografía sobre el tema? Pues yo diría que es intensificar precisamente el trabajo cronológico absoluto para, teniendo estas otras cosas aleatorias, podamos definir. Y la otra es el gran apoyo de la etnología, que como que a veces está un poquito separada del trabajo de coordinación con la cronología. Y aquí tienen tres imágenes. Un peyote, un grupo de peyotes de Icamole, y esta está tomada en abril, la tomé, no le saqué a la señora la cara por respeto, pero estaba concluyendo su tapiz con la representación del peyote, del mundo huichol. Estamos viviendo esa pervivencia. ¿Qué pasa? Porque hay muchos sitios que se abandonaron, física y simbólicamente. Y ese es un problema. Necesitamos volver a que las comunidades sean los conservadores y las personas que preserven los sitios fundamentalmente, porque sin ellos nosotros podemos ir, pero damos como capas de barniz. Ellos son los que realmente lo integran o lo reintegran a su propia comunidad y son los mejores defensores. Muchas gracias y perdón por la tardanza. Seguimos con la ponencia de la doctora Arraseri Rivera, que es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana y también licenciada en Arqueología por la AENA, maestra en Ciencias Geológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, también fue asistente de proyectos en Chihuahua, en Tamaulipas. Es investigadora de Centro INA, Nuevo León, desde hace 24 años y directora de más de 20 proyectos de investigación. Es miembro del Consejo de Arqueología del INA y perito en materia de paleontología en la Procuraduría General de la República. Doctora. Buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta quinta emisión. Les voy a plantear brevemente algunos de los resultados que hemos tenido de por lo menos dos proyectos de investigación en la zona de llanura de Nuevo León. Y en una primera etapa que nos llevó muchos años para registrar nuestros sitios con petroglifos, con algo de pintura rupestre, pasamos a una segunda etapa de interpretación y de explicación desde un marco teórico que ha resultado muy adecuado para poder entender desde otra perspectiva más contextual todo lo que tenemos como evidencias de grupos tan antiguos como aproximadamente tenemos fechas de carbones o sesiones líticas de 8 mil años antes de Cristo. En contraste a la propuesta de abordar la parte física o material del entorno humano de los grupos cazadores-recolectores del noreste de México, en esta exposición trataremos de recuperar la dimensión social, los significados inmateriales o simbólicos que necesariamente son subjetivos, relativos, emocionales, llenos de sentidos y representaciones. Partimos del supuesto de que estos grupos indígenas objetivaron y plasmaron sus representaciones colectivas del universo, su cosmovisión, sus creencias y sus mitos por medio de iconografías, geoglifos, pinturas rupestres, petrograbados, cuevas mortuorias, itinerarios y sobre todo a través de la sacralización de determinados lugares, como sitios ceremoniales. Mediante el análisis del conjunto de elementos del espacio físico natural y de los objetos materiales que lo componen, es decir, vestigios de carácter habitacional como estructuras, terrazas, muros, por ejemplo, así como objetos de la cultura material, en este caso hechos de roca, pero principalmente mediante las manifestaciones rupestres como son las pinturas y los petrograbados. Hemos tratado de explicar el proceso por el que diversos grupos cazadores-recolectores habitantes de la región de llanuras del centro de Nuevo León se apropiaron de ellos imponiéndoles significados, lo que a su vez les otorgó recursos para construir su identidad. Esta objetivación del paisaje les dio el sentimiento de pertenecer al mundo local. El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación arqueológico regional en el Estado de Nuevo León, pero también de un trabajo de tesis doctoral, en el que se ha pretendido aplicar categorías analíticas para abordar la cuestión de la construcción simbólica del espacio social, que llevó a los grupos cazadores-recolectores a producir y estructurar la práctica social en un contexto espacial y temporal particular. Cultura material en el Valle de Conchos. El área de la que hablaremos queda comprendida entre el río Conchos, entre San Juan de Baquerías y Linares al sur, y el arroyo San Lorenzo, entre Tierritas Blancas y el Chelán al norte de China. Es a partir de 1995 que comienzan los primeros reconocimientos arqueológicos mediante proyectos de investigación a mi cargo hacia la región central de Nuevo León, en los municipios de General Terán, China, Cadereyta, Montemorelos y Linares, por lo que se recorrieron las márgenes de ríos, arroyos permanentes o de temporal y escorrideros ubicados en la cima de las lomas, laderas y planicies. En 2003 comienza el trabajo más sistemático en la región del Valle de Conchos con el propósito de investigar sitios arqueológicos relacionados a grupos recolectores-cazadores como lugares abiertos en superficie, abrigos y frentes rocosos habitacionales o ceremoniales con manifestaciones rupestres e inferir una secuencia cultural para el área, siendo preciso para ello realizar excavaciones arqueológicas sistemáticas en aquellos sitios seleccionados a partir de la previa prospección metódica del área. En una primera etapa se realizaron algunos planteamientos en torno a los grupos indígenas prehistóricos que habitaron la porción media del estado de Nuevo León, buscando explicar sus relaciones o contactos tanto con grupos nómadas cazadores-recolectores del noreste como con culturas sedentarias de Mesoamérica, y finalmente demostrar la hipótesis de algunos investigadores en torno a su posición como área periférica o transicional. Sin duda, llegó a existir un desarrollo cultural que, aunque con manifestaciones particulares, estuvo vinculado con otros grupos nómadas cazadores-recolectores, pero también con ciertas culturas sedentarias de la frontera noreste de Mesoamérica. Sin embargo, al parecer la excelente adaptación de estos grupos al ambiente en que vivían permitió que conservaran esa forma de vida durante miles de años, transhumante, sin mayores cambios económicos, a pesar de haber estado en contacto con estas últimas. De igual manera, es posible que el patrón de asentamiento se haya caracterizado por una numerosa población diseminada primordialmente sobre la llanura, compartiendo una misma tradición cultural. Este patrón respondió a las necesidades de habitación de la población indígena que ocupó temporalmente tantos sitios abiertos como abrigos y frentes rocosos, así como a necesidades de abastecimiento de agua, obtención de alimentos, consistente en la recolección, la caza y la pesca, y el control territorial. Así es que, además de los sitios característicos de los grupos nómadas del centro de Nuevo León, como lugares abiertos con evidencias de fogones, dispersión de artefactos líticos, cubrindo en ocasiones grandes extensiones y pequeños abrigos con algún tipo de manifestación gráfica, en el muerto y en la quinta memoria en el municipio de General Terán, se han identificado algunos elementos arquitectónicos, pero también rasgos de carácter astronómico e incluso calendario. A partir de este contexto, nos replanteamos ahora el analizar e interpretar el proceso por el que el espacio sagrado fuera apropiado, ocupado y dominado, simbólica y culturalmente durante la época prehistórica en la región central de Nuevo León, por grupos cazadores y recolectores avanzados o complejos, en forma cíclica, durante un largo periodo de tiempo, en vista de asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que eran sí materiales, pero también simbólicas. Así es que, considerando la propuesta de cómo los grupos sociales pudieron apropiarse simbólicamente de tal región semidesértica, en la subprovincia de Llanuras y Lomeríos, en lo que ahora es Nuevo León, es oportuno proponer que, a partir de ciertos elementos del entorno físico-material, estos grupos nómadas les atribuyeron significados específicos, construyendo simbólicamente el paisaje. El espacio no sólo es físico-natural, es decir, en su dimensión físico-material, sino habitado, construido socialmente. Es por ello que el paisaje, que es simbólico e imaginario, constituye para el hombre una imagen fija y concreta del ambiente que lo rodea, con múltiples referentes existenciales, emotivos y simbólicos, representando una totalidad social y cultural a la cual pertenece. Pero, ¿por qué rasgos del entorno físico percibieron y se convirtieron en significantes, que fueran además asociados a prácticas sociales y culturales? Especialmente en dos lugares del Valle de Conchos, se conjugaron espacios de culto, ambos cercanos a arroyos, circundados por abrigos rocosos y localizados en lomeríos, con espacios sociales cotidianos, en un tiempo estructurado. Esto es, se desplegaron prácticas sociales en el mismo espacio social de la vida social de esos grupos, sin dejar de considerar que el conjunto de elementos del espacio, físico-natural y de los objetos materiales que lo componen son vestigios de carácter habitacional, como la arquitectura, por ejemplo, y objetos de la cultura material, como la lítica, la concha y el hueso que llegamos a localizar. Por ahora, abordaremos los aspectos más significativos de algunos petroglifos y pinturas, enfatizando la cuestión astronómica. Un aspecto importante a resaltar, se refiere a las razones que condujeron esos grupos indígenas a escoger estas dos áreas que les mencionaba, el muerto y la quinta memoria, que aquí presentamos. Estas más que nada fueron motivaciones simbólicas que técnicas, es decir, serían cuestiones como la posición dominante de las lomas sobre el territorio circundante, su orientación astronómica o tal vez efectos especiales, como el resplandor del color o la acústica de la roca y el lugar, que pueden estar relacionados con manantiales particulares, aguas, abrigos o senderos. Recordar que todos estos sitios se ubican en un área de rocas areniscas, que son un poco más deleznables. Por su elevación, tanto los lomerillos de la zona arqueológica del muerto como la quinta memoria, eran y son lugares idóneos en el entorno de la llanura luvial, para efectuar sin duda observaciones astronómicas tanto al este como a lo oeste, hacia la Sierra Madre Oriental, ya que desde ellos se advierte el movimiento anual del sol y la bóveda celeste, pues sin duda fue la observación del sol y la luna, pero también de otros astros, lo que permitió la primera forma de medir y cuantificar el tiempo, es decir, el cambio de las estaciones, el inicio del día o el comienzo del ciclo lunar. Ahora bien, como parte del complejo contexto de la construcción de petrogravados, que en cantidad superan la pintura, expondremos enseguida lo referente a la cuestión astronómica. Cabe aclarar en este punto que en nuestro caso no buscamos definir lo que es un determinado objeto o fenómeno astronómico, aunque propongamos algunas hipótesis, sino más bien comprender la naturaleza del proceso social que se le atribuye. Considerando la propuesta de Aveni, el lugar o los lugares en este caso, parecen haberse escogido por su ventaja para las observaciones, sin obstrucción a larga distancia, sea de cuerpos celestes próximos al horizonte del sitio, sea de otras marcas, otros signos o quizá centros ceremoniales localizados en el paisaje adyacente. Estos grupos cazadores-recolectores seminúmadas utilizaron al sol como instrumento de medición temporal en su desplazamiento anual a lo largo del horizonte, con sus paradas solsticiales y equinoxiales. Cabe señalar que en el caso de la subárea del Muerto, hacia el oeste, aparecen dos de las geoformas en el horizonte más representativas del paisaje. En primer plano, el Lomerío Juan Pérez, en donde se localizan algunos abrigos rocosos habitacionales, y la Sierra Madre Oriental en segundo plano. Para la quinta memoria, el marcador de horizonte son más bien estas montañas. En teoría, la línea del horizonte que rodea el espacio físico habitado por el hombre es un rasgo natural, fijo e inmóvil. Sin embargo, sólo la combinación de estos rasgos con el discurso social es lo que los hace fenoménicamente importantes. Estos Lomeríos Bajos, sin duda, evidencian elecciones conforme a prácticas sociales destinadas a marcar lugares particulares con representaciones gráficas como parte de un proceso conducente a investir el espacio con significados. Como señalaba el maestro buen amigo William Brin Murray, los calendarios anuales se desarrollaron por simples observaciones a ojo del cielo y se referían a ritmos básicos de la naturaleza. Los alineamientos astronómicos se explican mejor en términos de su uso como marcadores calendáricos asociados con ciclos específicos agrícolas, ceremoniales u otros ciclos sociales importantes. Por ello es que sin duda reflejan los esquemas cognitivos de esos pueblos antiguos. En la Loma del Muerto II se encuentran emplazadas cuatro enormes losas de arenisca en las laderas oeste y en la cima. Son los rasgos más significativos en el paisaje y que incorporan alineamientos a puntos de referencia del horizonte y posiciones de cuerpos celestes. Durante varios años, en distintas fechas, tanto al amanecer como en el ocaso, hemos efectuado observaciones desde la llamada piedra astronómica, en la piedra filosofal, en la piedra del sol y en la bóveda, que es un observatorio onomón, tratando de percibir algún patrón de posiciones solares a lo largo del horizonte. En la ilustración siguiente se anotan las orientaciones producto de las observaciones desde la piedra astronómica, así como las coordenadas UTM, rumbo y busamiento de los marcadores. Permítanme comentar brevemente lo siguiente. La observación en el horizonte es uno de los métodos del cálculo del tiempo señalados por William Brin Murray. En la cosmogonía indígena, el sol del amanecer, la luna creciente durante el equinoccio de primavera, está relacionado a la época de crecimiento de la naturaleza. En cambio, en el solsticio de verano, el sol del mediodía, luna llena, se asocian a la época de plenitud de la naturaleza. Para el equinoccio de otoño, el sol del atardecer, luna menguante, están interconectados a la naturaleza que mengúa. Y durante el solsticio de invierno, la noche, es decir, la luna nueva, representa la naturaleza que se duerme para volver a renacer en primavera. En la cima, al centro del espacio llano dispuesto como plaza, se ubica una enorme roca arenisca amorfa que destaca por no contener ningún tipo de grabado. Es la que está en el extremo izquierdo. Sin embargo, se encuentra apuntalada con pequeñas lajas en la parte inferior para darle estabilidad, además de que hicieron algunos cortes en la parte superior conformando una superficie plana. Para ello, se decidió iniciar una actividad periódica consistente en observaciones del movimiento social con esta roca. Así, entre 2005 y 2016, llevamos a cabo diversas visitas al lugar durante solsticios y equinoccios, por lo que es posible afirmar que desde la piedra astronómica es posible observar el desplazamiento del sol en el horizonte durante las distintas estaciones del año. En tanto que el movimiento del sol se percibe comúnmente y no depende del punto de vista de cada individuo, es posible usar el movimiento solar en calidad de referente de común acuerdo para orientar y dividir el espacio. Hacia el flanco poniente de la misma loma se localizaron otros tres elementos muy significativos por sus mismas representaciones, por el contexto en que se ubican y por su probable significado astronómico. En el pie de monte se encuentra una loza grabada que llamamos piedra filosofal, con dos caras. La que se observa hacia el oriente cuenta con la representación en la parte izquierda de un enorme círculo, incluyendo otros más pequeños. Hacia la derecha, otro círculo concéntrico con una cruz al centro, llamado grabado punteado de cruz o marcador solar. Según la tradición de muchas culturas indígenas, los cuatro extremos de la cruz representan las cuatro esquinas del mundo, a las que corresponde un determinado punto cardinal, norte, sur, este y oeste, y un determinado elemento, aire, tierra, agua y fuego. Según esta visión, el círculo central representaría el centro del mundo o eje cósmico, que para las culturas indígenas está situada en el territorio concreto que habitan y como semilla primordial, si le añadimos agua, lluvia, aire, tierra y sol, brota creando vida. Para algunos estudiosos de este rasgo, se trata de un recurso para calcular ciclos estacionales y aparentemente guarda mayor relación con los solsticios de invierno. En la cara oeste, se observa la asociación de múltiples círculos concéntricos, más de 14, que se perciben después del mediodía. Estos grabados probablemente representan modelos complejos de constelaciones y o de alineamientos solsticiales. Al respecto, cabe recordar que los círculos concéntricos parecen definir al cosmos como compuesto por tres regiones principales, el cielo, la tierra y el mundo subterráneo. Además, por la ladera hacia el norte, se emplaza otra enorme losa de arenisca que contiene la representación formatizada de un sol con 11 rayos y tres círculos concéntricos, uno con una línea al centro y otro más en la parte superior izquierda, elaborado por punteado fino, posiblemente posterior al resto de motivos hechos también por punteado más grueso y raspado. Después de varios años de observaciones y comparaciones, suponemos que se trata de la representación de un eclipse. Para el presente trabajo, es importante destacar que en la Loma 2 del Muerto fue localizado un observatorio subterráneo que llamamos La Bóveda. No sé si ubican la imagen del lado izquierdo superior. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí ve usted quién es? Un paréntesis. Es un lugar muy difícil de bajar, más o menos hay que bajar por un pequeño hoyo, más o menos unos cuatro metros, y él insistió en bajar. Nosotros teníamos algo de temor, pero finalmente nos puso el ejemplo de que queriendo se puede, estuvo mucho rato ahí, fue algo de verdad que le agradecí mucho porque es un riesgo bajar a ese lugar. Bueno, seguimos. ¿A la gente también es localmente en este lugar? Está en General Terán. Está pasando la cabecera municipal rumbo a San Juan de Baquerías. Bueno, en La Bóveda descubrimos un fenómeno solar proyectado al interior, considerando que ahí también se celebraron ciertas prácticas rituales por su contexto privado, ya que ahí, bueno, además de que ellos colocaron esa losa para hacer el registro del sol que ilumina ese pequeño abrigo, por lo general está siempre oscuro, encontramos aproximadamente unas 50 piezas dentales de megafauna, de bisontes, de caballos, de camellos, de llamas y de algunas otras especies pequeñas que seguramente ellos trajeron ese lugar para llevar alguna serie de rituales. Por último, en varios lugares han sido identificados elementos asociados a los alineamientos consistentes en puntos y líneas que según el doctor Murray formaban parte de una tradición norestense de numeración petroglífica. En el caso de la quinta memoria, registrada recientemente en 2016 y en donde han sido localizados tres conjuntos en una misma loma, en general, las figuras representadas son geométricas. Hago otra vez un paréntesis, tenemos aproximadamente unos 20 lugares en donde hemos registrado petroglifos y algunas pinturas. Este último caso que les voy a presentar es un hallazgo reciente y parece ser que por el contexto, por las mismas representaciones de los grabados, pudo haber sido el precedente de la misma loma del muerto, porque aquí solamente encontramos representaciones de líneas y puntos. En el muerto tenemos ya representaciones más complejas, incluso de fitomorfos y de somorfos. El conjunto 1 consta de tres paneles. El número 1 se ubica en la pared norte de una fractura de 73 centímetros de ancho. Consta de aproximadamente 50 líneas verticales anchas de 48 centímetros de largo y se extiende por cerca de más de 5.10 metros de largo. En el segundo panel se representó solo un círculo. El conjunto 2 se compone de cuatro paneles distribuidos en enormes bloques de arenisca. En el número 1 figuran círculos, triángulos, rombos que aparentemente reflejan el horizonte serrano y un astro. El número 2 se integra con círculos concéntricos, triángulos, rombos, líneas curvas y verticales. El tercero incluye también círculos concéntricos y un marcador. El número 4 contiene una larga cuenta numérica consistente de puntos grabados así como algunos círculos. En el conjunto 3 tanto en la pared este como en la oeste destacan varias cuentas numéricas consistentes de puntos y líneas verticales grabados. De forma similar a los otros conjuntos existen representaciones de círculos concéntricos, rombos y triángulos. En base a los rumbos que muestran los distintos conjuntos fue elaborado un esquema que apunta hacia un alineamiento con el marcador de horizonte al este hacia la Sierra Madre Oriental pero a la par al marcador opuesto. No obstante que hasta ahora no se ha localizado alguna losa como en el muerto desde donde se realizaran observaciones hacia los horizontes los diversos grabados dan cuenta de los tiempos en que se producían los equinoccios y solsticios mediante la vigilancia minuciosa del desplazamiento del sol. Definidos como calendarios solares del horizonte u observatorios de horizonte todos estos elementos reflejan la práctica de la astronomía de observación del horizonte por grupos seminómadas en esta área de la llanura central de Nuevo León. Los calendarios se convierten en rasgos culturales que diferencian a los grupos sociales y al mismo tiempo los representan simbólicamente. Algunos de los rasgos del horizonte en el caso del horizonte en la Sierra Madre Oriental en la Loma de Juan Pérez o en la Sierra de San Carlos en Tamaulipas pudieron haber servido como marcadores de las posiciones solares en las fechas consideradas significativas es decir pléyades solsticios equinoccios fases lunares. En resumen con el registro llevado a cabo durante varios años y en distintas épocas del año comprobamos que las relaciones fijas que existieron entre acontecimientos habituales de esos grupos indígenas y las posiciones del sol en el horizonte les permitieron percibir en los rasgos de este último la representación material y simbólica de la secuencia anual de actividades que tipificaban su vida cotidiana como ya mencionamos asociados con ciclos específicos de caza, recolección o pesca ceremoniales u otros ciclos sociales importantes. La construcción de los calendarios de horizonte es decir las posiciones del sol para crear referencias espaciales les permitió abarcar todos los tiempos para ejecutar sus acciones es decir actividades sociales estacionales como de vuelta menciono caza, recolección, pesca usando el tiempo para regular y sincronizar la práctica social. Por último cabe argumentar que en relación a la práctica rupestre en la región del Valle de Conchos posiblemente esto fue un código de referencias prácticas algunos grabados se identifican con la distribución cíclica de recursos en la zona es decir en la estación seca, fría y la caliente. Algunas representaciones simbólicas del paisaje son modelo a escala del mismo. Por último se representan esquemáticamente aspectos del paisaje social y organización del espacio pero también una réplica del cosmos. Es posible sostener para el presente caso que existieron órdenes de racionalidad diferentes de los que corresponderían a sociedades simples primitivas o indivisas. Se trata entonces de un proceso de complejización que conllevaría grados de territorialización en aumento en una estrategia progresiva que partiendo del control en el espacio de líneas puntos y círculos marcando senderos y monumentos se comenzó a definir cada vez más un territorio a cerrarse sobre sí mismos. Tendríamos entonces un paisaje cazador-recolector que correspondería a un orden de racionalidad que de alguna forma permitió y reflejó procesos de intensificación socioeconómicos. Cabe considerar además que el origen funcionamiento y emplazamiento de los círculos de piedra y otros elementos constructivos además de otros rasgos de cultura material fueron formas de construir el espacio sociocultural en tanto espacio monumental pero también habitacional y ritual sagrado y jerárquico por grupos cazadores-recolectores complejos de la región central de Nuevo León. Sería este resumen que les muestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias doctora. Vamos a cerrar esta mesa con la última ponencia de nuestro compañero el maestro José Lorenzo Encinas. Vamos a dar una breve ensemblanza de José Lorenzo. Primero es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Nuevo León etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues tiene maestría en trabajo social en investigación social candidato a doctor en investigación social perdón y pues tiene varios trabajos publicados y libros sobre arte rupestre en particular pues en la página rupestre web que podemos consultar libremente y actualmente trabaja sobre la iconografía del borrego cimarrón en Nuevo León. Todo tuyo Nicho Buenos días esa es la primera aparición que tengo en público después de la situación penosa que atravesé en meses pasados Piedras Pintas es un sitio que se encuentra ubicado en el norte árido de Nuevo León es un sitio cuya región es sumamente peligrosa en toda la extensión de la palabra por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que en cierta medida hacen tortuoso cualquier intento por visitar el lugar sabemos que hay personas que han acudido sin embargo es recomendable acudir con un buen salvoconducto por la situación que se vive ahí obviamente por la cuestión de depredación y por la cuestión de peligro que pueda tener el sitio está sumamente cuidado ahí no hay ningún problema hay personas que tienen sus ranchos ahí que lo vamos a ir comentando pues si alguno conoce a alguien dígale que se le escaparon los venados que se le escaparon los búfalos porque ahí andan en el camino a Piedras Pintas ¿verdad? andan sueltos es importante hablar de Piedras Pintas porque es un sitio único en Nuevo León porque por la mayor concentración de grabados incisos es decir forma de B y están algunos pulidos otros no están pulidos pero es importantísimo quiero mencionar que grabados incisos los hay por ejemplo en un sitio de Mina Nuevo León como Puerto San Nicolás como El Marrón El Delgado Puerto del Indio en García de Nicamole en Los Fierros el maestro el doctor Arroyo de Anda Luis Arroyo de Anda Luis Abeleira Arroyo de Anda visitó algunos sitios de Parras Coahuila documentó algunos lugares de grabados incisos como El Sol San Cadillal San Rafael de Los Milagros sin embargo hubiera él acudido a a a piedras pintas hubiera llevado una impresión bastante buena sobre todo porque tuvimos la oportunidad de conocer al doctor estuvo aquí en Monterrey con la maestra Guadalupe Dewitt y su esposo afinado Pepe y por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre Cerro Bola en aquellos tiempos lo mencionamos es un sitio de grabados incisos la primera referencia que tenemos de piedras pintas la encontramos en Martín de Zavala aquel gobernador del Nuevo Reino de León donde habla de un lugar donde había grabados y llamaba la atención sin embargo él les llamaba indios apóstatas y pues es es entendible en un momento determinado el discurso que tenían los españoles en aquel tiempo dado la la idea de iluminismo que que buscaban ellos al momento de conquistar espiritualmente a los antiguos naturales también encontramos referencias de los indios del mal nombre en Agualeguas de la de la misión de Santa Teresa de Almillo no queremos entrar en detalles acerca del específicamente de este sitio sino de toda la región ahí es importante mencionar que Piedras Pintas se trata de un frontón de casi nueve metros de largo que se encuentra muy cerca del río Sabinas y que anteriormente bien se pudo tratar de un abrigo rocoso el cual se vino abajo con una crecida del río Sabinas la zona esa sísmica se encuentra dentro de la llanura norteamericana no podemos calificar el sitio dentro de la gráfica rupestre un servidor le llama vida cotidiana de Norteamérica Prime Biographic ya hablando en un sentido como le llaman en Estados Unidos sino la vida la vida los retratos de la vida doméstica rupestre que eso se da a lo largo de toda la llanura norteamericana en las pinturas en los grabados lo hemos encontrado en algunos sitios muy bien representados como acebuches como catujanes como chiquihuitillos sin embargo aquí no se trata de eso es un sitio sumamente antiguo no hay fechamientos el fechamiento más cercano se encuentra en la morita nos remontamos hacia 12 mil años con presencia de megafauna asociada a restos animales y restos de de lítica asociada en este sitio en la morita estamos hablando de cerca de 40 kilómetros que se ubica este lugar se encuentra en el municipio de Parás como ya lo dijimos en el ejido Emiliano Zapata ahora bien podemos ya comenzar ahí se encuentra en el ejido Emiliano Zapata al norte de Nuevo León limita con el estado de Tamaulipas Gustavo Ramírez Castilla ha realizado investigaciones en la presa Falcón también se ha realizado Baldovinos ha realizado una serie de trabajos monográficos el mismo Aveleira visitó hizo trabajos de reconocimiento cuando estuvo construyendo la presa Falcón por eso es importante recalcar el entorno de investigación que se ha hecho sin embargo el reporte más antiguo y el único que tenemos de piedras pintas lo tenemos en Protasio Cadena él hacia la década de los treintas realizó una investigación una monografía la cual fue publicada por la asociación por la Sociedad de Historia y Geografía y Estadística de Nuevo León donde detalla ciertamente algunas características del sitio por lo que este intento que realizamos no es un trabajo formal es un trabajo meramente exploratorio puede ser un aporte que puede darnos alguna idea acerca de qué se trata este sitio adelante este es el lugar son grabados incisos podemos observar las características específicas del lugar y podemos observar inclusive restos de pintura rupestre no tuvimos no quisimos poner el stretch para verla con mayor nitidez las pinturas pero si es pintura se pudo haber caído tras una inundación una crecida del río Sabinas el cual se encuentra muy cerca del sitio adelante esto es en general la mayor parte de los grabados encontramos motivos generalmente geométricos que tienen que ver mucho con la naturaleza un servidor observa la naturaleza en pleno en el lugar y ellos de alguna manera trataron de rendir culto a la naturaleza en términos de de Filipe de Escola es muy importante para ellos el estar apropiado apropiarse del paisaje y propiamente la naturaleza porque ellos formaban parte de la naturaleza y estaban en constante equilibrio ahí podemos observar motivos astronómicos motivos geométricos pues el significado ese es el gran reto que tenemos quienes investigamos el arte rupestre tratar de definir qué es lo que nos quisieron decir sin embargo buscamos pistas alrededor del paisaje buscamos pistas alrededor de la de de la bóveda celeste de los animales en sí del paisaje para darnos cuenta qué nos trataban de decir y tener una idea general de qué cuál es el significado delante por ejemplo ahí en piedras pintas esa es la constelación de Orión así es y podemos observar los tres pueden ser tres soles el maestro Brin él fue mi maestro por muchos años el maestro Brin me decía lo que tú quieras eso es sin embargo y tú busca arriba busca abajo busca en medio y puedes encontrar algún significado y pues podemos atribuir que esos soles pueden bien ser la constelación de Orión que está muy relacionado con la casa de acuerdo a a como decía uno de mis padres teóricos no de Claude Lévi-Strauss adelante porque era para ellos muy importante conocer la posición de las estrellas porque de alguna de alguna manera la posición de las estrellas implicaba saber en qué tiempo y en qué lugar ellos se encontraban no eran tan salvajes como lo describen los antiguos cronistas que es la única referencia que tenemos de ellos por eso es importante ir al rescate de ese tipo de crónicas y de alguna manera encontrar a través de la gráfica rupestre alguna correlación que por ejemplo estamos realizando un trabajo sobre borregos y marrón en Nuevo León y no encontramos ninguna referencia acerca de borregos y marrón en la crónica pero si encontramos bastante referencia de la llegada de ganado ovino a la entidad que era uno de los lugares donde más borregos había en Nuevo León y hacemos la correlación en el nuevo reino de la Nueva España y hacemos la correlación de que tal vez el exceso de borregos aquí le pegó al borregos y marrón que el último se casó en 1940 en el municipio del Carmen vamos a a proseguir ok muy bien entonces les comentaba acerca de piedras pintas para llegar al lugar hay que llegar al ejido Emiliano Zapata y hay que caminar un buen tramo generalmente lo puedes caminar a pie pero hay un camino que te lleva hasta el pie del sitio sin embargo pues tienes que sortear infinidad de obstáculos el principal es los grupos de camionetas con jóvenes con aspecto malandro que te están observando con binoculares si no pierdes detalle lo que hagas si no falta quien se acerca y te pregunte que bueno con otras palabras que que diablos estás haciendo ahí y tienes que pasar tres aduanas para que le expliques muy bien que es lo que vas a hacer y sobre todo que no vean que traes cámara fotográfica y ellos le tienen mucho miedo a los lentes de largo alcance es la constelación de es Orión así es no es Orión es la constelación de Orión verdad que está muy relacionado con la casa dígame de acuerdo a 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 que se han encontrado en desde Siberia hasta hasta Sudamérica se relaciona generalmente con la constelación de Orión principalmente en los mitos y lo hemos encontrado también en 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 algunas civilizaciones como la la griega y la egipcia no puede ser o sea es que la interpretación puede ser varia sin embargo en la mayor en muchos mitos se encuentra está presente la constelación de Orión ¿verdad? ¿por así? ok lo que pasa que el sol como figura dominante en el firmamento en el día que es lo que lo que puedes ver puede ser bastante contundente un argumento así de ese tipo sin embargo pues es difícil hacer un análisis de qué tipo de de qué de qué astro se trataba sin embargo pudiera ser el sol pues eso hay en este sentido si hay que ser un poquito no universalizar a lo mejor hago mal en universalizar acerca de de la constelación de Orión sin embargo en la en muchas trabajos en mucha bibliografía aparece este este ¿verdad? y obviamente es entendible en un momento determinado que el sol sea el grabado principal ¿verdad? o las mayores deidades porque pues lo podemos palpar ¿no? y sentirlo y que nos rige la cuestión de las estaciones adelante bueno ¿puedo irte para atrás? ahí está eso es lo que seguía ¿no? esto es un 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 concepto que que trabajó Francisco Mendiola amigo mío amigo de nosotros él habla de la simetría de la cultura que es parte de la organización del mapa cultural cognitivo y clasificación de la simetría significa la posibilidad de que los miembros de una cultura en particular perciban nuestro mundo lo que en arte rupestre podemos entender cómo percibimos el universo y cómo lo recodificamos a través de la gráfica rupestre y lo tratamos de mostrar para que sea entendible en primer lugar para los miembros del grupo al cual pertenecemos por un lado y por otro lado y sin quererlo se convierte en una narrativa la cual queda queda en función a a posteriori aunque ellos no pensaban en posteriori si tenían suficientes tenían muchos problemas para vivir porque era difícil vivir sobrevivir en un ambiente hostil bueno pues ellos trataban de aprovechar todo eso y a través de la gráfica rupestre mostrar hacia los demás adelante hay dos sitios cercanos al lugar la morita que se encuentra en Sabina Hidalgo y Piedra Parada este se encuentra muy cerca del aeropuerto de Agualegua Nuevo León un aeropuerto que se encuentra en desuso por cuestiones políticas ahí vivía Carlos Salinas de Gortari su familia era originaria de ahí y el sitio por seis años agarró un auge a nivel nacional ahora ya se encuentra olvidado y en manos de de literal se los puedo decir en manos de personas del crimen organizado ok adelante esto es lo que nosotros consideramos el movimiento de la luna y como de alguna forma ellos trataron de plasmarlo en la roca igual a lo mejor es el sol igual a lo mejor es la luna servidor se va con la idea de la luna aparte que la foto está muy bonita aquella verdad ese es el movimiento de la luna y como la interpretan ellos adelante ahí sí para que vean un servidor se va con la finta puede que sea piedras pintas un lugar donde se adoraba al sol es un grabado inciso muy bien muy bien elaborado se imaginan el tiempo que tuvieron para poder grabarlo y pulirlo el sitio no es fácil y el sol obviamente al mediodía esa foto la tomé en piedras pintas adelante ahí en Sabinas Hidalgo un monolito el cual fue sustraído de 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 piedras pintas y fue llevado al al museo regional de Sabinas estamos hablando de casi 80 kilómetros 90 kilómetros que se encuentra ubicado un parás de Sabinas Hidalgo fue un familiar mío que lo llevó ahí el maestro Celso Garza Guajardo él es el primo hermano de mi mamá ahí lo que si quisiera comentar y lo dije en una conferencia ante la sociedad de historia de Sabinas Hidalgo del cual no parte pues no me quedaron ganas de volver a decir que lo regresaran a Parás de veras fue una es una cuestión difícil de entender cómo en los años 80 sustraen una piedra y la llevan a un museo a un sitio por ahí podemos observar un sol y hay unas líneas abajo no las alcanzamos a estudiar nosotros consideramos que son vulvas y el generalmente los sitios se marcan en rayas partiendo la idea del maestro Brin de que las rayas pueden tratarse también de cuentas de días pues puede ser que se traten de las cuentas diarias de ellos y asociado a la vulva bien puede ser la regla de la mujer cuando reglaba a ella bien se puede tratar de eso sin embargo la intención de este primer acercamiento que hemos tenido con Piedras Pintas no va sobre esa sobre esa sobre ese sobre esas cuentas sobre ese sobre ese tenor sin embargo es importante sí comentarlo y ahí podemos observar una figura puede ser un antropomorfo sin embargo pues no tenemos la factibilidad de que lo sea pero es una figura que puede ser un antropomorfo adelante lo que yo me atrevo a comentar fue como cronista y el sexo me hizo mi miembro de esta sociedad en el 86 entonces la idea de que estaban en el norte de México tratando de descubrir aquellas raíces americanas que no estaban tan perfectibles como las que se dan en México con las piranides y todo aquello entonces seguramente que se hizo ahora nuestro es un antepo porque el norte también tiene un principio de una naturaleza así es una parte accesible porque acá porque hay el camino al ladero que es la verdad de la carretera entonces como que lo socializó en el país porque la verdad es que la buena intención seguramente siempre estuvo luego conocemos toda su trayectoria de ser un miembro de honor en la comunidad del Orión porque solamente esto lo movió así es nada más una precisión por favor si podemos respetar bien los tiempos para las preguntas y los comentarios para seguir ahí adelante ahorita voy a en la sesión entonces después como era un culto a la naturaleza y la relación con la naturaleza en piedras como en la en la parte principal en el centro de la piedra como si fuera escogido es profeso para realizar ahí ese grabado encontramos la huella finamente pulida a pesar de tener miles de años le calculamos al sitio porque es único no hay otro tipo de grabado más en la zona más que ahí de esas características encontramos la huella de un felino felino dominante tal vez sea un puma puede ser otro pero es un felino y al ladito encontramos las huellas de venado la dualidad presa cazador la encontramos ahí por lo que podemos considerar que el grabado bien se puede tratar de una plegaria para la buena casa sobrevivencia mientras que en las culturas de Mesoamérica eran sedentarias y la mayor parte de los dioses giraban en torno a los elementos para el buen resultado de la obtención del alimento aquí la cosmología giraba en torno a la sobrevivencia y a la cacería porque eran grupos eminentemente cazadores y ahí en el suelo esto lo tomé en Catujanos es la huella de un felino estaba recién llovido y ese día entramos sin los permisos de los Azcárraga y de los Milmo perdón de los Milmo y los encontramos sin permiso pero no, no pasó nada adelante este primero vamos hacia el río el río la foto fue tomada en Garzayala es como se observa en el vado de Garzayala luego de una época de abundante lluvia como se observa el río Sabinas y observamos que me dicen puede que ser una víbora igual puede ser el agua y la encontramos ahí también lo que sí encontramos también muchos grabados de rombo el rombo esquemáticamente hablando bien se puede tratar de la representación de la serpiente cascabel que ahí abunda y bastante también pero generalmente la cascabel y la diamantina a veces bien fea bien mala víbora de veras ahora bien adelante restos de la pintura rupestre que encontramos en el sitio estas son las serpientes de cascabel la que encontramos más grande es el municipio de General Treviño aproximadamente a 40 kilómetros de este lugar que se encuentra muy cerca de la frontera con Tamaulipas de hecho ahí se ve la presa la presa Falcón y se ve Guerrero Tamaulipas ahí subido en la loma de piedras pintas y ahí observamos esa estaba enroscada nos estaba esperando nos dio la cordial bienvenida ahí al sitio es difícil es difícil el acceso es difícil y más sí adelante esta fue la primera fotografía de la primera expedición al lugar viene en el trabajo de Protasio Cadena adelante fue la microfilm de la expedición de la Junta Arqueófila y el general Bernardo Reyes que fue parte de un intento por obtener mayor información acerca de las antiguas culturas de México fue una como un boom que se vivió en 1908 1909 adelante y este es el lugar este es el frontón de piedras pintas en un equinoccio cómo va la gente a cargarse de energía y pues no creo que vayan estos días con las condiciones de inseguridad que está en el lugar sin embargo pues ahí se ve que la gente acude al sitio el lugar es como les digo es impresionante todavía falta mucho por descubrir no hay generalmente un trabajo escrito más que el de protasio cadena y de un servidor que esperemos que prospere en una copilación de artículos que vamos a publicar posteriormente en un libro pero esto es lo que tenemos es un sitio eminentemente común como rendir culto a la naturaleza y no hay más que reconocer que la naturaleza es muy sabia en el sentido y cuando el ser humano pertenece a la naturaleza y le rinde culto es como una retroalimentación gracias lamentablemente andamos ya muy sobre la marcha entonces mientras ahí volvemos organizando la presentación editorial de Alejandro a acomodar las cosas a ayudar a Dicho a bajar si gustan pueden hacer los comentarios preguntas fuera del auditorio cinco minutos ahí para poder hacer el cambio acomodar las cosas y seguimos con la presentación de Alejandro y bueno gracias 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 Gracias.